Sí que es verdad que este año el IBA empezó igual de bien que el anterior, como tú dices bajó el ritmo un poco la segunda vuelta y bueno, sí que es verdad que el presupuesto sí que andan un poco más bajo que los demás equipos, pero bueno, son 11 jugadores igual que el otro equipo y trabajan mucho y por eso están sacando varios puntos, la verdad. El IBA es un equipo que se encierra bien atrás, no deja espacios, corren mucho y bueno, sí que va a ser un partido muy difícil porque también el campo nuestro no es muy grande y bueno, eso puede ser que nos perjudique a nosotros, pero bueno, como ya te he dicho antes, tenemos que ganar los tres puntos como sea en casa. Es una semana muy importante como cualquier otra, así que es verdad que bueno, tenemos un partido importantísimo también Europa League, pero bueno, antes tenemos el partido frente al IBA, intentaremos sacar los tres puntos al igual que el de Europa League, porque yo creo que ganar esos tres puntos de Europa sería muy importante para intentar coger el primer puesto. Gracias.